Música Hey gente como están aquí Random Mexican Gamer A traiéndoles un nuevo video de Random Team Building Los videos donde ustedes pueden apreciar como están formados los equipos Que voy a utilizar para las próximas 3 peleas Ya lo saben Ya deberían haberlo escuchado en algún video que haya hecho Pero en caso de que no Estos equipos que hago para streams y cosas por el estilo No están del todo ¿Cómo se llama? No están del todo Balanceados pero realmente no me importa No son equipos para peleas serias ni torneos ni nada por el estilo Así que pues nada más utilizo lo que me dan ganas de utilizar Hablando de eso Vamos a A ver el debut de un Pokémon El único que nunca he utilizado antes Y los demás pues un montón de Pokémon los que tenía ganas de utilizar Pero bueno vamos a ver primero Mega Mowell El Moth Tartus Esta es una referencia a mi juego favorito Entonces No espero que lo reconozcan pero a todas madres no me importa Um Clásico Mega Mowell Ofensivo Lento Medio Bulky Es bastante bulky Tiene 125 de defensa física Con Max HP Max Attack Natural Salaman Y los movimientos que tiene son Fire Fang Iron Head Wayrath Y Soccer Punch Ahora Um Voy Yo sé que puedo aprender Knock Off Por extraño que Que parezca Y Y yo sé que Probablemente va a nevar o algo pero No le voy a poner Knock Off Voy a decidir dejarle Fire Fang Porque Pues quiero que tenga Ese movimiento de cobertura De todos modos tengo otros dos movimientos de fuego en el equipo pero Ambos son especiales Y quiero un movimiento de fuego tipo físico Movimiento tipo fuego físico en el equipo Que pues me ayude a conseguir un poco más de cobertura El resto de los movimientos es el Dual Staff con Iron Headed Play Rough y Soccer Punch Buscando Tener un poco de prioridad Y ahora vamos a movernos a un Pokémon que nunca he utilizado antes Cuddles Elbeware Estoy utilizando una variante defensiva Y Bueno Me ha tocado enfrentarme a cosas como esta A sujetos como este más bien Y son Muy difíciles de bajar si no tienes Buenos ofensivos especiales Ponle No necesita ser un pinche Mega Latios O algo así Pero de todas maneras Aunque tenga solamente 60 puntos de defensa especial Con HP base 120 Es Bastante bulky Incluso puede aguantar unos 2 o 3 ataques especiales Dependiendo de que tan fuertes sean Y si son Stab o no Siempre cuando no sean especiales Digo Super efectivos O Stabs Pero si De todas maneras Tengo Tengo un buen defensivo especial Junto con él Entonces Vamos a ver como funciona La cosa es Cuddles Aguanta los ataques físicos Como Como no se imaginan Si no han utilizado uno No les han utilizado uno No tienen idea Tiene 80 de defensa base Eso honestamente no es Nada para Por estar muy impresionados Que digamos Pero tiene la habilidad Fluffy Y Fluffy Hace que Cualquier Ataque Físico O bueno Que haga contacto Porque hay algunos ataques especiales Que hacen contacto Como Grassnut Por alguna razón Cualquier Cualquier movimiento Que haga contacto Hace 50% Menos daño Eso es enorme Sobre todo si lo juntamos Con 120 de HP base Y defensa Ligeramente por debajo Del promedio Con 80 Es Es Enorme Entonces lo que decidí hacer Fue darle Bueno pues Los EVs Esos no No hay mucho para donde hacerse ¿Verdad? Si lo quiero utilizar defensivo Pues necesito darle Max HP Max Defense Los cuatro que quedan En ataque Con naturaleza Impish Y decidí Irme con una ¿Cómo se llama? Con una variante Resto Chesto Que no suelo utilizar mucho Entonces tenemos Drain Punch Como movimiento Stab principal Y como una Manera Pues No muy No es muy bueno Para depender de él Del Drain Punch Para recuperar HP Pero Puede servir Shadow Claw Como movimiento de cobertura Y estaba pensando En darle Doble Dual Stab Pero Luego pensé Más bien Un fantasma Me va Me va a hacer Mierda No tendría literalmente Nada para pegarle Y ponle La mayoría de los fantasmas Son ofensivos especiales Y no voy a dejar Cuddles En contra De un Digamos Gengar Pero Pues Es un buen Movimiento para utilizar En contra de Switchings Que puedan resistir El Drain Punch Ah Mierda Y Pues si Entonces tenemos Shadow Claw Como movimiento de cobertura Drain Punch Como único Stab Bolt Cup Para Incrementar Incrementar Todavía más Su defensa física Y su ataque De una vez Porque no Y Rest Para cuando El HP De este sujeto Ya esté llegando A niveles Peligrosamente bajos O esté quemado Diagonal Intoxicado Simplemente Utiliza Rest Se activa La Chesterberry Y Como nuevo Literalmente Ahora Vamos a movernos A nuestro Siguiente Pokémon El defensivo especial Tenemos a Moonwalker Este Pokémon También es un clásico Y Eh Y ya lo he utilizado Antes Así que no tengo Por qué Explicarles Demasiado El Moveset Es De Es para Movimientos de cobertura Tenemos Moonblast Como Stab Moonlight Para recuperar Puntos de HP Stealth Rocks Para poner las rocas En el lado del campo Del enemigo Digo No tengo ninguna manera De quitar Hazards De mi lado del campo Así que pues Mínimo Si el oponente Tiene un defogger Y pone Hazards en mi lado Yo puedo poner las rocas Para forzar Lo que utilice Defog Y quite las millas De una vez Es lo más cerca Que tengo En este equipo De un hazard control Y Flamethrower Como cobertura Para Cosas molestitas Como Ferrothorn Es Básicamente eso Incluso Si un Caesar Quiere Pararse Frente de este sujeto Pues Si quiero hacer La predicción O mínimo Si sobrepredigo Y utilizo Flamethrower Mi oponente Ya va a saber Que traigo Flamethrower Y pues Va a pensarlo Dos veces Antes de mandar A A un switch En tipo hacer En contra de Como sea Los EVs Tampoco hay mucho Que hablar al respecto Nomás Max HP Max Special Defense Con los cuatro Que quedan en defensa física Y Naturales Con Bastante 95 HP Esta cosa También es bastante gorda Y Tiene Pues Con que recuperar HP Confiablemente Genial Bye wey Se me fue El estornudo Shit Lo odio Ay wey Como sea Vamos a movernos A nuestro siguiente Pokémon Tapu Cocos Savage Con Life Orb Electric Surge Tengo varios Tapu Cocos Tapus Cocos Y Pues bueno Hace rato que no Utilizaba este sujeto Quería una Un Volt Switcher Para Ya saben Ganar Prioridad En cuanto a cambiar O más bien Iniciativa de cambio Y dije Va hace rato que no utilizo Tapu Cocos Vamos a traerlo Traemos Tapu Cocos Con Thunderbolt Grass Knot Volt Switch Y Dazzling Gleam Es clásico Podría quitarle Grass Knot Y ponerle Hidden Power Eyes O algún Hidden Power Dependiendo de Pues Que le falte a mi equipo Pero dije Se me hace que Grass Knot Es mejor O al menos Eso Es lo que pienso No estoy completamente Seguro Pero Cosas a las que no puedas En contra de las que necesité O Que me sirva más Hidden Power Eyes Que sería Dragones Voladores No sé Salamence Dragonite Alguien como Garchomp O Gliscor Pues Tengo otras cosas Con las cuales Ponerme enfrente De ellos Así que realmente No me puede tanto Y un Quagsire Pues Si es bastante molesto Siempre lo ha sido Seismito Swampert Cosas por el estilo Entonces Este es el moveset Que decidí ponerle No me importa Si Si creen que debería Cambiarlo Porque no lo voy a hacer Y Pues Los CVs También Son bastante Clásicos Max Speed Max Special Attack Nosotros los Timid Las cuatro que quedan En HP Porque Pues ¿Por qué diablos no? Y si Ahora Vamos a movernos A nuestro siguiente Pokémon Dragoon El El Salamence Especial Tenemos El Dragonium Sea Y estaba pensando Bueno Si no estoy corriendo Dragon Dance Moxie Quiero que pegue un poco mejor Por la parte especial Porque pues Tiene bastante buen Ataque Especial Base 110 E incluso Estaba pensando En ponerle Life Orb Y ponerle cualquier otra cosa A Savage Algo como un Air Balloon Pero dije ¿Sabes qué? Este es uno de esos Pokémon perfectos En los que puede servir Un Sea Crystal Porque pues En generaciones pasadas Uno pensaba Bueno Necesito ponerle algo Pero que no se vea Muy repetitivo Algo que me dé Un poco más de cobertura Bla 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 Y En sexta generación Yo le hubiera puesto Algo como No lo sé Incluso esto Una Choice Scarf Un Expert Belt Pero ahora Gracias al Dragonium Z Tengo la oportunidad De utilizar Una Tactical Nuke De un solo turno Stab Con Draco Meteor De Movimiento Base Con un poder Base de 130 Y Ni siquiera voy a tener Que bajarme El ataque especial A menos 2 Claro Solamente se puede utilizar Una vez Y hay muchas hadas Rondando por ahí Pero De todos modos Por cierto Tengo 3 hadas En el equipo Me acabo de dar cuenta Qué bueno que una de ellas Es Se para bien Enfrente de los Acero Y los Poison Como sea Dije Si utilizo el Dragonium Z En caso de necesitar Hacerle mucho daño A algún Pokémon Después de eso Pues ya Tendré que utilizar Draco Meteor Con un poco más De cuidado Y tendré que Confiar un poco más En los otros movimientos Que es Dragon Pulse Un movimiento Con Stab Dragon Para En caso De que quiera Pues Utilizar un tipo Un movimiento Tipo Dragon Pero no quiere Bajarme El ataque especial A menos 2 Hydro Pump Y Flame Thrower Como movimientos De cobertura Y pues sí Eso es básicamente Todo Tenemos Intimidate Porque es especial No me sirve Moxie Y En teoría Tengo dos Intimidadores Con Mobile Siendo uno de ellos Antes de me evolucionar Así que también Me sirve En caso de que Los oponentes Quieran empezar A hacer algún tipo De setup O traigan a un Choice Scarfer O un Choice Bander Choice Bander Sí Es así mínimo O le bajo el ataque A menos uno O se lo dejo en neutral Negando la Choice Bander Y esperamos Poder utilizar El Draco Meteor Como les digo Con tantas hadas Rondando por ahí Es un poco más difícil En esta generación De hecho Desde la sexta Pero ya veremos Cómo funciona Y por último Tenemos a Hashtag Swaglow Clásico Flame Orb Swallow Se ve menos En esta generación Que en las pasadas Porque pues Agarró vuelo El Choice Specs Con Boom Burst Pero De todos modos Este sujeto Sigue pegando Como el mismo Diablo Tenemos Flame Orb Y Guts De hecho Hashtag Swaglow Es uno de esos Pokemons Que se Pokemons 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 Oh no Que se Beneficiaron Grandemente Del nerf Del nerf Que le hicieron Al daño A quemadura Recibiendo menos Todavía Y en vez de Recibir 12% Es 6 Así que pues Su HP Va a durar Un poquito más Estamos corriendo El set clásico Fassad Brave Bird U-Turn Y Quick Attack Decidí no No ponerle Protect Porque No sé Se me hace un poco Más importante Traer prioridad En este Pokémon Sobre todo Si es Prioridad Stab Y una vez Estando quemado Con Guts Esta cosa Con Quick Attack Hace Pues Más daño Del que uno Esperaría Los CVs No tengo que Explicarlos Tampoco Así como Los de Dragon Como cuando Les dije Que era un Sweeper Físico Digo Especial Rápido Naturaliza Tímid Naturaliza Jolly Para este sujeto Y pues Esto es el equipo Ya me Extendí Más de lo que Estaba Planando Extenderme Pero No me importa Este es el equipo Que vamos a estar Utilizando No es lo más Equilibrado Del mundo Tengo un par De debilidades A las rocas Sin ninguna manera De quitarlos Pero De todos modos No peleas de stream Son para tirar Acá Tirar pedo Un rato Como sea Yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y los veo en el próximo